Ante los rumores que se han dado en cuanto al aumento de la tarifa del pasaje en el transporte colectivo, los empresarios de autobuses aseguran que en ningún momento se aprovecharán del decreto aprobado el pasado jueves por los diputados de la Asamblea Legislativa, ya que prácticamente les brinda las concesiones para subir el pasaje. Al no haber ley de estabilización de tarifas, no hay compensación. Entonces, al no haber la compensación, o sea, estamos operando bajo pérdida. Porque como ustedes sabrán, el transporte es un ruro en el cual no se pueden modificar los precios. Y si no se pueden modificar los precios, estamos en un desbalance. Porque la gente podría decir que es la compensación que le dan dinero, pero en realidad es la parte que el usuario no cancela. Es parte del valor del pasaje que el usuario no cancela. Entonces, eso no se está percibiendo. Por lo tanto, es un desajuste que se tiene. Hasta el momento, ellos piden una buena resolución, pues no quieren afectar a la población. Y con las actuales condiciones, se les es imposible obtener ganancias. Además, señalaron que descartan algún aumento y mucho menos paro de labores. Nosotros necesitamos condiciones económicas para poder desempeñar nuestras labores con tranquilidad. En un marco de seguridad jurídica, para que nosotros podamos emprender proyectos, tener créditos a mejores tasas. Y que podamos ser sujetos de crédito. Y por lo tanto, si nosotros somos sujetos de crédito, nuestros empleados también. Bien. Entonces, necesitamos una resolución o algo que nos ayude en ese sentido. Cada vez este sector está en el ojo del huracán, pues al salir a operar, es poca la demanda de pasajeros. Esto debido al transporte pirata, que compite junto a ellos, algunos incluso sin portar placas. Además de no subir sus pasajes, la Ruta 201 hace viaje hacia las fábricas, cobrando 50 centavos. Esto para ayudar a este sector, por lo cual los usuarios están muy agradecidos de no darse un aumento. Bueno, porque la verdad es que la situación económica no merita para estar pagando más, ¿verdad? Entonces yo pienso que está bien. Lo único que a veces sí he visto yo, que a veces son los especiales y especiales especiales. Entonces yo siento que deberían de estar siempre igual. Está bueno lo que están haciendo, lo mismo están cobrando, porque se oía decir que iban a incrementar y estaría malo, porque acuerden la enfermedad que ha venido y ha golpeado los bolsillos. Se espera que este rubro en los próximos meses lleguen a prontas soluciones para el mejor servicio a sus usuarios. Recuerde que están trabajando con medidas de bioseguridad. Además, piden a la población de que si alguna vez el motorista cobra más, puede poner la denuncia a las autoridades competentes. Con imágenes de Miguel Castillo. Este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.